hola chicas y chicos cómo estáis esta semana vamos a hablar acerca de los aceites de cómo los podemos utilizar cuáles son mejores para qué tipos de piel cómo los podemos utilizar para tratamiento para masaje qué tipos de aceites hay bueno va a ser un poco un tema general pero creo que os puede resultar interesante además lo habéis pedido hace un montón de tiempo ya deciros que los aceites si tenéis un presupuesto limitado son una de las mejores cosas en las que podéis invertir porque aunque vamos a notar sus efectos más a medio largo plazo realmente son productos que tienen una buena relación calidad precio y son bastante fáciles de conseguir en diferentes países hay diferentes aceites esto es algo que también os quería mencionar porque a veces se pone de moda una cosa yo por ejemplo lo he visto en mí misma el aceite de coco pues hace unos años lo usaba muchísimo estaba todo el día utilizando aceite de coco que me encanta sigo diciendo que me parece maravilloso pero es cierto que en españa teniendo el aceite de oliva virgen que tenemos tan maravilloso no es muy sostenible estar importando aceite de filipinas por ejemplo que tenemos que fletar un avión o un barco para que nos pueda llegar a casa entonces esto no es sostenible contamina es más costoso y bueno son estas cosas que con los años te vas dando cuenta que es importante tener en cuenta que aceites tenéis en cada zona ahora voy a hablaros un poco en general para cada tipo de piel que aceites me gustan más pero también estoy segura de que es que hay tantísimos aceites que es complicado abarcarlo todo bueno lo primero voy a deciros que siempre ha existido un mito sobre que las pieles grasas no deberían utilizar aceites y deberían buscar todos los productos oil free esto se refiere a los productos libres de aceite mineral y ahora os voy a decir cuáles son los aceites minerales y los aceites vegetales porque para las pieles grasas realmente los aceites vegetales y aceites esenciales tienen mucha potencia para poder ayudar a regular esa grasa y ese poro ahora hablaremos de ello vamos con los tipos de aceites que están los aceites vegetales que son productos de presionar exprimir a veces bueno hay diferentes procesos pero en general es exprimir un fruto como por ejemplo la oliva una semilla aceite de sésamo flores etcétera después están los aceites minerales que les llaman que son los derivados del petróleo todo lo que veáis que diga petrolatum para fin un líquido mineral oil todo esto son productos derivados del petróleo incluso muchos aceites de bebés y aceites que venden y que anuncian muchísimo para la cara como algo maravilloso son oclusivos cierran sella están bien si tenéis la piel seca en el sentido de que os ayudarán a sellar y que la humedad no se pierda pero no aportan nada no aportan nutrientes vitaminas de ningún tipo vale entonces yo no os lo recomiendo en absoluto porque bueno para masaje puede estar bien pero para que estás además eso después contamina porque va a la atmósfera y es un aceite derivado del petróleo que va al mar a los ríos etcétera yo ese tipo de aceites hace muchos años que los he desterrado de mi vida que lo sepáis y después están los aceites esenciales que en realidad no son aceites son sustancias son esencias que se extraen de las plantas pero eso sí requieren una cantidad enorme de producto para poder sacar una sola gotita por eso los podemos encontrar en botellitas muy pequeños y también tienen un precio bastante elevado a lo mejor te puede valer pues 10 euros o incluso si son más caros 20 euros un botecito así porque no vamos a utilizar todo este producto sino utilizaremos entre una dos y tres gotitas tienen un poder de penetración muy grande en la piel y llegan pueden llegar al feto por eso en las mujeres embarazadas normalmente no se recomienda utilizar ningún tipo de aceite esencial siempre consultarlo con vuestro médico me parece que por lo menos los tres primeros meses bueno depende pero en general si estáis embarazadas como medida de prevención no utilicéis ningún tipo de aceite esencial podemos encontrarnos en el mercado aceites vegetales puros como aceite de coco de oliva de argán de yoyoba etcétera que podemos comprar para hacer masaje incluso para desmaquillar de una manera sencilla o después ya podemos encontrarnos aceites que ya vienen con una mezcla exacta para poder ayudarnos a reducir el poro ahora os hablaré de ellos de los que a mí más me gustan o también si tenéis una piel muy madura para ayudar a la nutrición porque es que es un mundo esto de los aceites esenciales realmente es un mundo además tienen propiedades terapéuticas no sólo para la piel sino que a nivel médico ya directamente no es es realmente un tema muy interesante para las pieles secas me gusta muchísimo el aceite de coco ya lo sabéis es un aceite que puede resultar comedogénico para las pieles que no sean secas incluso yo que tengo la piel mixta deshidratada lo utilizo para masaje porque además es muy se extiende muy bien en cuanto se calienta porque si está por debajo de 24 grados lo vais a notar como que es una margarina incluso si lo enfriamos más queda sólido pero tiene una capacidad para trabajar muy bien el masaje las que viváis en américa o en países tropicales donde haya coco realmente sois afortunadas porque seguro que lo podréis encontrar a un precio muy razonable y también virgen el que es virgen ya os digo por debajo de 24 grados se solidifica así que si el vuestro está líquido por debajo de 24 grados es que está procesado esos no os lo recomiendo después también el aceite de oliva virgen es un aceite maravilloso el aceite de onagra también me gusta mucho para las pieles secas normales también aporta pues como una luminosidad a la piel después el de rosa mosqueta también es un clásico está también muy bien para el masaje el de almendras me gusta muchísimo también además suaviza incluso para pieles secas sensibles viene muy bien el de argán también es fantástico también es muy antioxidante lo que no me gusta del de agán es el olor pero como ya os digo es muy personal si vivís en marruecos y allí tenéis muchísimo acceso a aceite de argán pues fantástico es un poco acostumbrarse tiene un olor como es como una aceituna pero más fuerte de la aceituna pero también va muy bien para el pelo todos estos aceites que os menciono podéis utilizarlos también en el cabello el aceite de coco va divinamente argán oliva todos podéis utilizarlos en cara manos piel corporal cabello etcétera para las pieles grasas y mixtas tenemos que tener un poquito más de cuidado utilizar productos y aceites que no sean comedogénicos a mí me gusta muchísimo el de yojoba por ejemplo este ya lo estoy terminando porque además los aceites me gusta los compro y los termino porque normalmente no llevan conservantes porque ya ellos mismos tienen propiedades antioxidantes y ya se conservan por sí mismos no es como los productos que llevan agua que necesita un conservante pero éste me gusta muchísimo para masaje para mezclar e incluso podéis utilizar mezclarlo en vuestras cremitas si necesitáis un poquito más de hidratación eso también es un recurso o antes de la base de maquillaje si notáis que vuestra base no os dura porque tenéis la piel muy seca podéis mezclarlo con la base o utilizarlo debajo de la base ir probando hasta que veáis lo que funciona en cada piel pero siempre son un recurso fantástico me gusta muchísimo el de doctor house k también es un aceite regulador en teoría dicen que lo utilicéis de día tras lavaros la piel aplicar el tónico y aplicar el aceite va muy muy bien eso sí como os decía los resultados se ven un poquito más a largo plazo de lo que se pueden ver los resultados con un producto que tenga ácido salicílico glicólico etcétera es una mezcla de aceites esenciales aceites vegetales etcétera y otro que me encanta ya os lo dije en el vídeo de masaje es el de clarins con el que yo me hago mi masaje todas las noches también utilizo otros porque voy cambiando ya sabéis que voy probando de todo este es un aceite que me gusta muchísimo tiene un olor que es fantástico está todo hecho a base de aceites vegetales y también aceites esenciales no lleva aceites minerales muy importante sobre todo para las que tengáis la piel mixta grasa con tendencia granitos y ya os digo es una auténtica maravilla lleva aceite esencial de geranio ahora os voy a mencionar aceites esenciales que van muy bien para pieles grasas como el de neroli geranio aceite de árbol de té que es un clásico no nos pasamos a los esenciales que es un clásico para aplicar incluso solo un granito aunque hay que intentar no aplicarlo solo porque pueden irritar es lo que les pasa los aceites esenciales que tienen son potencialmente irritantes si los utilizamos en una cantidad no adecuada siguiendo con los aceites esenciales el aceite de limón también me gusta muchísimo y es muy bueno para cicatrizar si tenéis una heridita problemas incluso de dermatitis me encanta mezclarlo con el de caléndula y se me olvidó mencionar el de caléndula el aceite de caléndula me encanta es tremendamente curativo para personas que tengáis eczemas problemas incluso de psoriasis piel enrojecida picaduras me encanta si utilizas aceites esenciales lo ideal es aplicar el aceite antes de vuestra rutina con lo cual tener en cuenta que si utilizas un serum después no penetrará entonces puedes utilizar el serum y después estos aceites porque realmente tienen que penetrar profundo en cambio si solamente utiliza es un aceite vegetal puedes utilizarlo al final de vuestra rutina y haceros el masaje al final de vuestra rutina porque el aceite vegetal lo que hará es sellar es impedir que salga la hidratación hacia afuera porque si utilizáis un aceite esencial al final su poder de penetración se perderá después de un serum y una crema por ejemplo vale y si tenéis la piel más madura podéis utilizar aceite esencial de jara de córcega por ejemplo también podéis utilizar rosa damascena eso sí es muy cara como veis hay un montón de aceites y podemos utilizar un montón de mezclas añadirlos a mascarillas a nuestro tratamiento facial diario a utilizarlos para masaje facial etcétera da muchísimo juego eso sí mi recomendación es siempre buscar productos que sean biológicos es decir ecológicos que no hayan estado sometidos a pesticidas y que realmente vuestra piel no sufra al utilizarlos buscar también productos que estén en la zona por ejemplo en españa tenemos mucho limón pues aceite esencial de limón las que estéis en otros países a lo mejor tenéis aceite esencial de cosas que ni siquiera conozco que por cierto si tenéis productos maravillosos que habéis probado dejádmelo en los comentarios pues bueno chicas y chicos espero que os haya gustado el vídeo y os haya resultado útil si tenéis preguntas dudas curiosidades o sugerencias sobre aceites que habéis probado que os encantan podéis dejármelo en los comentarios como siempre os mando un beso enorme os espero en mis redes sociales en facebook twitter y sobre todo en instagram que es mi favorita suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y espero la semana que viene hasta el próximo